Llega tarde a casa con la bruma del mar, llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay Sale de la niebla de un bostezo lunar, descalza y despeinada Corre, corre hasta sus brazos como nadie lo hará, jamás, jamás, jamás Y María le dice que sí, dice sonrojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Cae la madrugada mientras ella de pie mira con la chispa adecuada Cara de emboscada, cielo abierto a la vez Él piensa que bonita es Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas Hasta que la flor se va cerrando con él Se va cerrando con él Y María le dice que sí Dice sonrojada que sí Y se esconde en sus brazos Y él contesta que todo irá bien Que las flores volverán a crecer Donde ahora lloramos Y el invierno llegó Y él se fue Y cuentan que María sin él No se mira en los charcos Cada trece de marzo a las diez Ella espera verle otra vez Pero él se ha marchado Llega tarde a casa con la broma del mar Llega con la rabia enroscada Entra muy despacio para no secuestrar El sueño más bonito que hay Sale de la niebla de un bostezo lunar Descalza y despeinada Corra hasta sus brazos como nadie lo hará Jamás, jamás, jamás Gracias Gracias Muchas gracias Gracias a ti Gracias